políticos, de los poderes mediáticos, de los poderes criminales. De esto, de esto hablamos en Radicales. ¿Quién inventó que la independencia era contradictoria con la elección popular democrática? Pues los que no quieren que se toquen los poderes fácticos. De eso hablamos en Radicales. ¿Qué hay detrás de la oposición a la reforma judicial? ¿Hay un movimiento que es rebelde o hay un movimiento que es conservador? También eso tocamos en Radicales. Estudio B, sin embargo, domingo, 6 de la tarde. ¿Qué tal amigos de Estudio B? Los invito a que no se pierdan esta noche el programa Usted, Yo y Otros Como Yo, porque vamos a hablar acerca de la Semana Nacional de Educación Financiera que organiza la Conducef en su edición número 17. Tenemos también una entrevista con el presidente de la Conducef que nos va a hablar acerca de todos estos temas. Pues les invito, vamos a hablar del tema del manejo del dinero, pero con otra perspectiva totalmente diferente a la que estás acostumbrado. Ya lo sabe, hoy 8.30 de la noche por el canal de YouTube de Estudio B. Pues ya ve usted, platicamos amplio con la ministra Yasmín Esquivel Mosa y lo que ha dicho de la ministra presidenta Norma Piña es inédito aquí en Los Periodistas. Es relevante esta conversación. La ministra presidenta de la Corte, la ministra Piña, se dejó llevar por el aplauso fácil y sembró el caos en el Poder Judicial, dice este día la ministra Yasmín Esquivel. Sí, y se ha vuelto oposición política, ha cerrado los canales de diálogo, fuerte la ministra Esquivel y claro, lo que aporta en términos de lo que es la reforma y no lo que dicen sus malquerientes. Entonces, y justamente sobre cuáles son las mentiras de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Bueno, le damos la bienvenida precisamente al exdiputado. Es que ya le hubieran dejado de diputado. Ahora es solamente diputado suplente, pero le damos la bienvenida a Hamlet García Almaguer esta tarde para platicar justamente sobre las mentiras de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro Alejandro. Pues escuché con mucha atención la entrevista a la ministra Yasmín Esquivel y también vi tu video de la columna, Alejandro, donde hablas de estas castas que giran en torno a Norma Piña. Entonces, bueno, pues información completa tiene el público, pero con mucho gusto. A sus órdenes. Gracias. Pues quisiera empezar yo, si le parece. Me gustaría preguntarle, en esta idea de avanzar, estoy abriendo aquí mi acordeoncito porque juntos hicimos un acordeón. Hay muchas mentiras, muchas mentiras que han circulado en los últimos días en las redes sociales, muchas mentiras con respecto a la reforma judicial. ¿En la oposición, Alejandro? Sobre todo la oposición, pero te voy a decir una cosa, Álvaro. Acepto perfectamente que circulen en redes sociales las mentiras, porque para eso son las redes. Pero si ya se suben al debate parlamentario, ya es no tener abuela. Porque significa que o es malicia o es ignorancia que no es aceptable porque ahí está la iniciativa para leerse. Por ejemplo, yo le preguntaría, Hamlet García Almaguer, dice hoy, Ricardo Anaya. Ayer, anoche. Anoche, anoche lo dice en comisiones. Dice él que magistrados, jueces y ministros van a ser designados, dice él, por Morena. Híjole, mano. ¿Sí? Anaya lo leyó. Y es muy claro porque tenemos estos comités de evaluación. Son comités técnicos que han funcionado como en el proceso del Instituto Nacional Electoral y que van a ser una depuración de los perfiles. Vamos a empezar con un poco de orden. Me adelanté un poco. El Senado, como dijo la ministra Esquivel, tendrá estos 30 días para lanzar la convocatoria. Esa convocatoria será abierta. Esa convocatoria implica también que las y los jueces tienen pase directo. Entonces, de ahí de entrada ya Morena no tuvo ninguna injerencia en ese pase directo. Todos los juzgadores tienen la oportunidad de ir a la boleta. Deciden ellos si quieren someterse a las urnas o no. Después, quitando ese pase directo, cada uno de los tres poderes va a poder nominar candidaturas, pero no son los que cada poder quiera. Va a haber un filtro. Y ese filtro son los comités técnicos que están compuestos por cinco personas y que van a tener la responsabilidad altísima de revisar las hojas de vida, de revisar los ensayos, de revisar la trayectoria de las personas que pretendan ser juezas, magistradas o ministras. De tal forma que tanto en la Cámara como en el Senado como en el Poder Ejecutivo se tendrá este gran filtro. Una vez filtrados estos perfiles, ahí sí, ya los poderes podrán hacer su selección y entonces mandárselos al Instituto Nacional Electoral. Entonces, son tres candados. Primer candado, pase directo. Segundo candado, los comités técnicos. Y tercer candado, las votaciones por mayores calificadas, tanto en Cámara como en Senado y en el caso del Pleno de la Corte. Y en el caso del Ejecutivo es natural, pues la decisión sí es un impersonal porque recae en la persona, en el individuo, como dice la Constitución. En este caso, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que tiene esa facultad. Entonces, Morena ahí no interviene. No interviene como partido, no hay postulaciones como las candidaturas en los cargos de elección popular. Es más, esta es una crítica, por cierto, de Cosío, ministro en retiro, pero quedó en el dictamen. Los representantes del Poder Legislativo que tienen un asiento en el INE no van a participar en esta discusión. Ni tampoco los representantes de los partidos políticos. O sea, las decisiones de este proceso van a ser de las y los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya con eso tenemos cuatro candados para que los partidos no se involucren en este proceso, Alejandro Álvarez. También está previsto en la reforma al Poder Judicial de la Federación la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero lo que la oposición dice es que este tribunal es omnipotente y la única instancia del Poder Judicial de la Federación. Sí, Álvaro. Ayer le contestábamos ahí en la cuenta de X a Ricardo Anaya porque también él presentó esta falacia en la mesa. Cuando el presidente de la República presenta la iniciativa, en efecto, el Tribunal de Disciplina Judicial tenía una sola instancia y podía destituir incluso a los ministros de la Corte. Pero en las más de 100 modificaciones que se hicieron en el dictamen en comisiones, se ajustaron estos dos aspectos, de tal forma que hay dos instancias en el Tribunal de Disciplina Judicial y no pueden destituir ministros de la Corte. De hecho, les quiero decir, esta petición, además de haberla presentado la oposición, la refirió Larenz Pantin, una representante de una organización ciudadana, en el foro de Jalapa. Y bueno, ella presentó su objeción en relación a esta instancia única en el Tribunal de Disciplina. Dijo que podría contravenir tratados internacionales. Y le pregunté directo. Le dije, si establecemos dos instancias, queda resuelta tu objeción y tu inquietud. Y dijo sí. Entonces, eso se incluyó en el dictamen. Este tribunal, entonces, tiene limitaciones. No puede destituir a ministras y ministros de la Corte. Ahí está muy claro, con excepción de las ministras y ministros de la Corte y magistradas y magistrados electorales. O sea, se le quita prácticamente la mitad de ese poder que la oposición consideraba como exorbitante, omnipotente. Álvaro. También, el día de hoy, sobre todo se puso en discusión o se visibilizó, digamos, el tema de la corrupción y el nepotismo. No, porque anoche, en el documento que liberaba la ministra Piña, pues ahí ella menciona que son 16 mil, ¿cuántos? 16 mil y tantos. Ahí está, 16 mil 639 personas dentro del Poder Judicial que tienen relaciones familiares. O sea, es un poder déspota, nepótico, corrupto. Y el tema justamente de la corrupción y el nepotismo se ha dicho mucho en últimas horas sobre todo e incluso en los debates ya en los parlamentos que la reforma no va a servir ni para prevenir la corrupción ni para prevenir el nepotismo. Entonces, ¿para qué hicimos una reforma? Dicen, no, pues es que la reforma no va a resolver nada. ¿Es cierto eso? No, no es cierto y empiezo por este cinismo, ¿no? Que presenta Norma Piña en el documento con estos 16 mil 639 personas que tienen relaciones familiares dentro del Poder Judicial. No por nada se le conoce como el Poder Judicial Familiar y además trae un truco. Porque si te fijas en la primera columna de la izquierda habla de personas en activo. Le falta sumar a los jubilados. ¿Cuántos familiares tienen los jubilados? ¿Cuántos hijos, sobrinos, nietos de magistrados, de ministros están ahí en el Poder Judicial Familiar? Solo que a todos ellos pues ya los descartaron porque no están en activo. Ahí está el truco y por eso es la evidente distorsión digamos de estas cifras. Y aunque intentaron maquillar, de todas formas es demasiado, ¿no? 16 mil 639 personas con esta relación familiar. Y comentar por qué sí resuelve el problema de la corrupción y el nepotismo esta reforma. Porque evidentemente los poderes van a tener el cuidado de no postular familiares, por un lado. Porque los filtros que ya comenté de los comités técnicos también van a tener cuidado en ese aspecto. Y además porque el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar vigilante de estas actuaciones y va a poder reaccionar frente a los actos de corrupción. Quiero decirles algo muy relevante. En este momento solamente las partes en un juicio pueden presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solamente aquellas personas que en teoría fueron agraviadas de manera directa y personal. Con esta reforma cualquier persona puede presentar una queja en contra de un juzgador. No importa si la persona reside en la Ciudad de México y se da cuenta de una injusticia en Chiapas o en Baja California, desde Tijuana hasta Tapachula. Los medios de comunicación, los periodistas, cualquier persona, ni siquiera mayor de edad, cualquier persona, puede presentar una queja por una injusticia o acto de corrupción cometido dentro del Poder Judicial Federal. Y por ahí hay un estudio también reciente de Quinto Elemento Lab que publica que prácticamente las destituciones, las inhabilitaciones, las vistas a la Fiscalía General de la República sobre jueces y magistrados, pues son inexistentes. Y hace un estudio de más de 23 años. Y hay cerca de 600 sanciones, pero 400 de ellas son amonestaciones privadas y públicas. O sea, un jalón de orejas y listo, todo sigue como si nada. Y son mínimas estas sanciones. Entonces yo digo, en 23 años no ha habido 600 casos de injusticia en el Poder Judicial Federal. No puede haber solamente 600 sanciones. Y que 400 de ellas sean amonestaciones, pues es incoherente. El Tribunal de Disciplina va a tener dientes para arreglar esta situación. Y va a tener facultades también para darle vista al Ministerio Público. Alejandro Alvaro. Hay también la impresión que se tiene en el sentido de que el próximo año, nada menos, va a haber miles y miles y miles de candidatos a jueces y magistrados y que va a ser materialmente imposible votar por tantos que... Es más, va a haber... No van a caber en los postes. No van a caber en los postes. Esto es así. Igualito que con la expropiación petrolera, ¿no? No íbamos a poder manejar a la industria del país, ¿no? Siempre es la reacción de la derecha. Entonces, así buscan conservar las cosas como están porque nadie más va a poder. Bueno, primero decirles que tiene dos candados. Se aceptó la gradualidad. La pidió el ministro Pardo Rebolledo desde el primer foro. Lo secundó la ministra Yasmín Esquivel, que estuvo con ustedes. Lo reiteraron en los foros. Lo reconoció la futura consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, en el foro de Puebla. Ahí anunció que iba a haber gradualidad. Así es. Y así quedó. Y la gradualidad tiene dos niveles. A nivel federal, se establece el candado para que sean solamente la mitad de los jueces y magistrados. Y aquí, mira, este mapa está actualizado al 2023 y refleja cómo se componen los circuitos del país. En más de la mitad de los circuitos estás hablando de cerca de 15 o 20 juzgadores en total. Y ahí están los casos, pues, de entidades muy pequeñas como Colima, como Campeche, como Tlaxcala, como Aguascalientes. Esto es federal. Exactamente. 15, 20 en alguna entidad. En cerca de la mitad estás hablando de 20 juzgadores. Y esto incluye a los tribunales colegiados de circuito que tienen tres personas. Si se acerca ahí la imagen a la columna izquierda, se puede observar claramente cómo se componen estos estados. Te voy a poner algunos ejemplos. Déjame checarlo aquí porque lo tengo en una captura. A ver, aquí está. Ah, Colima es el 32º circuito. Ah, es eso que estás viendo. El más saturado, obviamente, es el primer circuito que es la Ciudad de México. Mira cuántos juzgados tiene, ¿no? Y tribunales. El Estado de México también es grande. Mi Estado, Jalisco, por supuesto. Nuevo León tiene litigiosidad. Sonora ya entraría dentro de los medianos. Puebla es grande. Veracruz. Coahuila, por alguna razón, tiene una presencia importante. Pero luego empieza a descender de manera, pues, muy significativa. ¿Ves San Luis Potosí? Tiene 13, 14, 15, 16 órganos jurisdiccionales. Algunos son tribunales colegiados que tienen tres personas. Pero hay 16 órganos que elegimos. Tienes, por ejemplo, el caso de Chiapas, el caso de Guerrero, el caso de Querétaro, Tabasco, que en realidad no son elecciones mayores a las de un congreso local. Y ni siquiera se comparan con las elecciones para los cabildos. ¿Cuántos regidores hay en cada municipio? Pues, en mi estado, en Jalisco, por ejemplo, el 2 de junio, se votaron 2,000 cargos en el estado, considerando regidores, índicos, alcaldes, congreso del estado. Y así hasta llegar a estados muy pequeños como Colima. Mira, Colima tiene 5, 7 órganos jurisdiccionales. Dos son colegiados, es decir, en cada uno de esos hay 3. 3, 6 personas, más 3 individuales, 9, 10. Hay 11 juzgadores federales en Colima. Entonces, no es una elección así, este, muy, muy complicado de realizar, ¿no? Y además... Acabamos de elegir 25,000 cargos. La elección más grande de la República. La elección más grande de la historia. Y Lorenzo Córdova decía que el INE no iba a poder sin él. Ya está, 25,000 cargos. Pero salió muy bien. Sí, y el instituto tiene esa capacidad y el instituto tiene las facultades, además, para emitir acuerdos. Y aún esta lista se puede reducir a la mitad por esta gradualidad a nivel federal, donde nada más la mitad de los jueces y magistrados se van a elegir en el 25 y la otra mitad en el 27. Entonces, es todavía más sencillo. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que se elijan a todos los jueces de Colima, a todos los jueces de Tabasco, a todos los jueces de Nayarit. Eso no está prohibido. Pero en total, de los 1,600 juzgadores, tiene que ser la mitad, que es algo que ya platicabas con la ministra Yasmín. Ese es en un primer grado. ¿Alguien...? En... No, no, adelante, adelante. Perdóname. En segundo grado, esto es importante porque nos ven de toda la República, nuestro país, al ser una federación, tiene que respetar también la soberanía de los estados y el constituyente federal, que es el que está legislando en este momento, debe de permitir un margen que técnicamente se llama libertad de configuración, y es que cada entidad federativa tenga su propio sistema. Le puede establecer algunos parámetros. Esos parámetros están para las entidades federativas en el 116 y para la Ciudad de México en el 122. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ser por votación popular, libre, secreto y directo? ¿Qué tiene que haber nominaciones por los tres poderes? ¿Qué se tiene que separar el Consejo de la Judicatura en dos? Un órgano disciplinario y un órgano administrativo. Tiene que haber paridad en su composición y tiene que haber una convocatoria pública y abierta, como es a nivel federal. Pero cada constituyente estatal tiene la facultad de hacer su propia reforma y tiene 180 días para realizarla. Y voy al punto de la elección. Tienen dos opciones los constituyentes de los estados. O se acoplan a la elección del 25 o se esperan hasta el 2027. Y eso significa que en realidad en 2025 podríamos tener una elección de entre el 20 y 30% de los cargos totales. No esta elección masiva con la que pretenden asustar a la ciudadanía. Álvaro Alejandro. A ver, apenas este viernes alguien decía no, este se trata de una reforma hecha por López para vengarse de Norma Piña porque a pesar de que todos sabemos que tiene años ya se acumularon años ha habido un plan A un plan B un plan C en fin y me decían por ejemplo ¿qué va a pasar con la lentitud en los juzgados y qué va a pasar cuando un juez pues no, no lo resuelve la reforma? ¿Es así? No, la reforma sí resuelve el problema de la lentitud en la administración de justicia. Hay un censo del 2023 del Inegi que establece los tiempos que se llevan los tribunales en resolver los casos. Un proceso de extradición por ejemplo se puede llevar hasta 2.700 días por ejemplo en un juzgado de distrito y ahí están todos los recursos los amparos en revisión en materia administrativa que es la primer columna 1.903 días se tardan en la corte un procedimiento de responsabilidad administrativa es decir cuando un trabajador de la Suprema Corte comete una infracción 1.183 días una revisión administrativa 1.086 una acción de inconstitucionalidad 443 incidentes que tardan 400 días contradicciones de criterios que tardan más de 300 controversias constitucionales 327 es decir son plazos muy muy largos ¿qué establece la reforma? pues una limitación sobre todo pues en materia tributaria administrativa en materia fiscal para que no tengan los amparos ahí guardados en los cajones y les exige una resolución pronta expedita les da este plazo pero además tiene una trascendencia y una consideración a los jueces cuando se venza ese plazo los jueces van a poder enviarle un oficio al tribunal de disciplina y le van a decir los seis meses el año que yo tenía para resolver están por cumplirse y yo te estoy avisando tribunal de disciplina y ahí te va copia del expediente que me he tardado en resolver porque ha pasado A, B y C pero ya va a haber una vigilancia por parte del tribunal de disciplina y va a haber una obligación del juez del magistrado de informar cuando el plazo esté por vencerse las razones por las que se ha detenido el proceso y eso va a hacer que esto sea más ágil porque si nadie los presiona y nadie les pregunta pues ahí tienen los expedientes guardados digo si en estos casos tan importantes tan relevantes y con todo y que se han ventilado en los medios de comunicación siguen los expedientes en los cajones pues ahora sin presión alguna se llevan por eso décadas incluso en resolver este es un inicio es un inicio por supuesto puede haber más medidas pero reitero la clave aquí es el tribunal de disciplina Álvaro Alejandro Hamlet García Almaguer muchas gracias como siempre por explicarle no solamente al ciudadano Alejandro Paz sino al auditorio de los periodistas y a mí naturalmente estas falacias sobre la reforma al poder judicial de la federación de una manera muy clara muy directa y vamos a seguir en comunicación porque pues ya mañana pasa al pleno pasa al pleno el dictamen de la reforma y en una de esas mañana mismo podrían aprobarlo bueno depende del número de reservas que se presenten y se discutan pero si es a un ritmo similar al de comisiones y al que tuvimos en la cámara de diputados pues yo creo que podría ser cuando mucho en la madrugada del siguiente día perdón cuando menos en la madrugada del siguiente día no me parece si es probable que se tenga una sesión despertina eso no está prohibido es algo que tendrán que decidir las y los senadores sobre todo el presidente del senado pero me refería a las horas efectivas de discusión correcto pues yo calculo que en lo general se llevará una 7 u 8 y en lo particular se podría llevar dependiendo como esté también cansada la oposición entre 4 y 16 dependiendo cuánto quieran discutir de tal forma que podría desarrollarse pues en dos días prácticamente pues muchísimas gracias nuevamente gracias y estamos en contacto gracias Hamlet a ustedes buenas noches saludos a la Buenas noches ¡Gracias!